Esperamos que estén disfrutando esta cobertura especial de nuestro recorrido por Europa con nuestra cámara viajera. En esta parte final les presentamos un segmento especial desde la histórica e impresionante ciudad de Londres, capital de Inglaterra. Mis amigos de Encuentro Latino nos encontramos en la ciudad de Westminster en Londres. Estamos aquí con nuestra cámara viajera y pueden ver ahí tienen el London Eye. Es este un carrusel que es muy famoso en el mundo donde todos vienen, visitan y se puede apreciar toda la ciudad no solamente en Westminster sino del otro lado del río. Estamos aquí en el pier que es donde se cogen los barcos para ver la ciudad a través del río Támesis. Qué bonito día, qué bonita ha sido esta trayectoria con ustedes en lo que es la cámara viajera. Y aquí vamos a ver lo que es el Big Ben, el reloj bien conocido. Ustedes están viendo el London Eye y otras cosas que a todos los turistas como nosotros con esta cámara viajera nos atraen. Solamente aquí en Encuentro Latino que es el programa que a ustedes les da mucho más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.